Buenos días a todos los participantes, mi nombre es Estela Guevara y hago parte del equipo de educación continua de la Universidad de los Andes. Queremos darles la bienvenida al webinar formación y cualificación de maestros para una educación de calidad en tiempos de cambio. Esta actividad queremos contarles que hace parte del ciclo de conferencias online, educación en tiempos de emergencias sanitarias ofrecidas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes. Les recordamos que al finalizar la intervención de nuestros panelistas tendremos un espacio para responder todas sus preguntas, por lo que los invitamos en el transcurso del webinar a compartir sus inquietudes a través del chat escribiéndole puntualmente al panelista que se llama preguntas y respuestas. Si tienen alguna duda técnica les pedimos escribirle al panelista que se llama soporte técnico. Adicional queremos contarles que esta actividad está siendo grabada, por lo que a través de correo electrónico les compartiremos el enlace para que puedan volver a vivir este evento. Sin más preámbulos, el día de hoy nos acompaña como moderador de esta actividad Darío Maldonado Carrioso. Darío, bienvenido. Darío es economista de la Universidad de los Andes con un PhD en economía de la Universidad de Toulouse en Francia. Es profesor asociado y director de investigaciones de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo. Darío, otra vez buenos días, bienvenidos, le damos la palabra para que iniciemos con esta actividad. Buenos días, buenos días a todos. Estela, muchas gracias. Gracias a los asistentes por estar acá, gracias a los panelistas. Vamos a empezar para ver si logramos terminar en el tiempo que tenemos, que es a las diez y media. Entonces, ¿hoy qué es lo que queremos? Hoy lo que queremos es revisar la formación docente teniendo en cuenta un espacio, un espectro amplio de qué es lo que hace la escuela. Hoy podemos afirmar que hay consenso en que la escuela hace más que formación de habilidades y competencias tradicionales relacionadas con áreas de conocimiento específicas, como las matemáticas, el lenguaje, las ciencias básicas y las ciencias sociales. Es claro que sabemos y creemos que la escuela debe involucrarse en otras habilidades que son fundamentales para la vida. Y lo que queremos entonces es revisar en esta coyuntura, es ir hacia allá, hacia cómo hacer esto y cómo pensar en este problema en esta coyuntura en la que estamos, en donde los colegios están extendiendo a sus estudiantes de forma no presencial, que tiene un montón de retos para la labor docente enfocada en asegurar la formación de los estudiantes en todas estas habilidades. En el panel tenemos cuatro personas de muy alto nivel que han pensado mucho en estos problemas y que se han involucrado no solo en pensarlos, sino en la implementación de soluciones relacionadas. Voy a presentar a los cuatro. Primero, Denise Bayant, directora académica del Instituto de Educación de la Universidad Orde Uruguay. Denise tiene un doctorado en Educación en la Universidad de Quebec en Montreal y una maestría en planeamiento y gestión educativa en la Universidad de Ginebra, Suiza, Denise es uruguaya. Ha ocupado cargos de responsabilidad en la administración de educación nacional en Uruguay. Ha sido profesora invitada en diversas universidades latinoamericanas, asesoras europeas. Ha sido asesora en varios organismos internacionales. Es autora de artículos y libros sobre temas relacionados con la profesión docente, la reforma de la innovación educativa. Ahora, actualmente dirige el Instituto de Educación y el Programa de Doctorado en la Educación de la Universidad Orde Uruguay. Hace parte del Consejo Directivo y es investigadora a nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay. Y también es miembro de la Junta Directiva de la Fundación Seibal. Tenemos también a Margarita Sáenz, directora de Enseña por Colombia. Margarita es politóloga de la Universidad de los Andes, hizo una maestría en política pública en Kennedy School de Harvard. Tiene importante experiencia en el sector público ejecutivo en Colombia, en dirección, diseño e implementación de proyectos educativos y sociales. En particular fue directora del programa Todos Aprender del Ministerio de Educación. Trabajó en la estrategia de promoción de la excelencia para aprendizajes en el CENAP. Trabajó y trabajó con la política nacional de reintegración. Hoy es directora de Enseña por Colombia, que es una institución muy importante en la formación de habilidades para los docentes y que tiene trabajo en varias regiones del país y que hace parte de una sombrilla más grande de fundaciones internacionales, todas agrupadas bajo el mismo nombre de Enseña por o Teach for, que está en muchos países del mundo. Luego tenemos también a Dani Torres, que es la directora de calidad para la educación preescolar básica y media del Ministerio de Educación Nacional. Dani es trabajadora social de la Universidad Cartagena, tiene un magíster en psicología social comunitaria en la Universidad Javeriana y magíster en ciencia política y liderazgo democrático en el Instituto de Estudios Europeos. Ha trabajado como asesora del Grupo de Energía de Bogotá en proyectos de valor por partido, trabajó como coordinadora de educación y coordinadora de primera infancia en la Organización de Estados Iberoamericanos, fue directora de inclusión en la Secretaría de Educación Distrital y se desempeñó como consultora de políticas de infancia y juventud del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Finalmente, pero el orden no significa nada, solo le tocó de último a Hernando porque es de la casa, tenemos también a Hernando Bayona, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes. Hernando tiene una trayectoria muy interesante porque además de ser profesor universitario, de haber hecho también un doctorado en economía en la Universidad de los Andes, una maestría, hecho programas de estudios de maestría, maestro, Hernando también fue maestro de aula durante varios años, Hernando es licenciado y durante un tiempo de su carrera se desempeñó como profesor en el sistema de educación en Colombia y además de todo, también fue asesor del Ministerio de Educación y gerente del programa Todos Aprender del Ministerio de Educación. Entonces, Hernando engloba un montón de experiencias que también van a ser muy útiles para esta conversación. Lo que vamos a hacer acá, yo les expreso que estoy muy contento de estar con este grupo, a Dani y a Denise no las conocía, pero con Margarita y con Hernando he intercambiado ya muchas veces, entonces me alegra mucho estar, tanto conocer a Dani como a Denise, como volver a estar intercambiando con Hernando y con Margarita. Lo que vamos a hacer acá entonces es que vamos a plantear unas preguntas, le vamos a dar la palabra a cada uno de los panelistas intentando que todos puedan expresar su opinión. Las preguntas se van a concentrar en cómo desarrollan las habilidades de los docentes en ese espectro amplio en el que estamos hablando, con el objetivo de ayudar a sus estudiantes a formar habilidades que van más allá de las habilidades, de lo que tiene que ver con áreas tradicionales, relacionadas con áreas tradicionales en el desempeño de los estudiantes y vamos a pensar en cómo se desarrollan esas habilidades, qué pueden hacer los profesores para ayudar a sus estudiantes, ellos mismos a desarrollar esas otras habilidades y aterrizar eso en este contexto, cómo podemos hacer en este contexto para que el colegio y los profesores sigan cumpliendo con ese rol. Voy a estar llamando estas habilidades habilidades para la vida, ya incluso con Dani y con algunos hemos intercambiado sobre cómo llamamos estas habilidades, es un tema complicado, algunas personas por ejemplo lo llaman habilidades no cognitivas, a mí ese nombre no me gusta porque da a pensar que en todas estas habilidades por la vida son cosas que no pasan por la cabeza, no pasan por, no hay reflexión y no hay conocimiento y yo creo que sí, y yo creo que sabemos que sí tienen que ver con precisamente parte de lo que se necesita con todas estas habilidades, es ser consciente de ellas, aprender a reflexionar sobre ellas, aprender a entender qué es lo que uno necesita para resolver esos problemas de la vida y empezar a encontrar la solución. Entonces, ese nombre no me gusta. Algunos hablan de habilidades del siglo XXI, pero eso también es una marca que tiene implicaciones muy particulares. A veces hablamos de habilidades socioemocionales, pero también eso tiene unas implicaciones y dirige en unas direcciones muy particulares. Entonces, por eso vamos a estar, yo voy a estar hablando de habilidades para la vida, pero probablemente mis compañeros panelistas van a usar otros términos para hablar de todo esto que estamos englobando en eso que es distinto al aprendizaje de matemáticas, lenguaje, ciencias. Fíjense también que de todas formas hay una pequeña contradicción en lo que estoy diciendo porque incluso para aprender bien matemáticas, lenguaje, ciencias, etcétera, se necesitan estas otras habilidades. Entonces, pero es difícil definirlas, pero el punto es que todos sepamos de qué estamos hablando. Entonces, sin más detalles ni más introducciones, vamos a empezar. Ya presenté a los panelistas, entonces vamos a empezar directamente a las preguntas. La primera pregunta que tengo acá es, de forma general, quiero saber, queremos saber cómo se desarrollan estas habilidades para cualificar la práctica docente en el siglo XXI. Le voy a dar primero la palabra a Dani Torres y después a Hernando Bayona. Adelante, Dani. Muchísimas gracias y buenos días a todos mis compañeros de panel. Yo me siento en casa. A la profesora Denise, la hemos leído. Hernando ha sido compañero de Pupitre. Margarita viene de la casa. Creo que muy interesante estar aquí hoy. Yo creo que para hablar, antes hay que hablar del marco. Para nosotros, desde el Ministerio de Educación, pensar en el desarrollo de habilidades de los maestros implica que éstas se hagan en un marco. Y hemos venido trabajando mucho para desarrollar ese ODS-4 que busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Una educación que tiene en el centro del desarrollo humano y la posibilidad de realizar la dignidad para que la gente viva bien, viva como quiere y viva sin humillación. Ese marco implica, entonces, que los maestros puedan desarrollar habilidades para tener una mirada comprensiva de los niños, las niñas y su contexto. Eso implica ponerle rostro, piel, emociones, humanizar el ejercicio, reconocer las condiciones en las que viven los sujetos y cómo desde ahí organizar la prestación del servicio y repensarse a su práctica pedagógica. Ese marco también nos invita a eliminar todas las formas de discriminación en la escuela. Y allí ya hay unas pistas sobre por dónde tiene que ir ese desarrollo de habilidades. Valorar y atender la diversidad y, sobre todo, respetar en esas propuestas curriculares de lo clásico, si se me permite, esa identidad de las personas. Creo que uno de los elementos que es clave que no podemos olvidar es que pensar en el desarrollo de habilidades para que los maestros desarrollen esas habilidades implica formar los maestros, que sean conscientes de su propio contexto emocional. El maestro se convierte en un modelo para los niños y las niñas y pensar en el desarrollo de habilidades para la vida en los niños implica haber hecho un trabajo con los maestros y las maestras. Creo que las condiciones para que esas habilidades se desarrollen pasan por fortalecer la formación continua, fundamentalmente la situada. Ahí el rol de PTA es definitivo. Yo creo que el trabajo que viene haciendo PTA va orientado a fortalecer las interacciones maestro-estudiante, maestro-maestro, maestro-familia. Implica también desarrollar habilidades para una ciudadanía global y apropiar contextos y herramientas digitales y nuevas mediaciones donde el rol del maestro ya no es transmisor. En síntesis, uno podría decir que desarrollar esas habilidades implica asumir una tensión que hoy existe. La profesora Denise la ha resaltado en sus textos y tiene que ver con avanzar en las exigencias de la sociedad global, pero con una formación que en los países sigue estando muy desde los desafíos locales. Desarrollar esas habilidades implica avanzar en procesos de formación cooperativos entre maestros. La pandemia nos demostró a nosotros que uno de los valores más interesantes que los maestros hoy rescatan es la posibilidad de trabajar juntos, de estar en una red, de estar articulados y de generar conocimiento entre pares. Entonces, yo diría para resumir que el desarrollo de esas habilidades pasa por tener un marco que ponga en el centro los niños y las niñas y unas condiciones donde la formación situada, la formación continua, el desarrollo de habilidades personales para la interacción, el trabajo alrededor de la inclusión y la diversidad sea un motor. Hasta ahí. Muchas gracias, Dani. Fernando. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por este panel tan maravilloso. Ver amigos aquí sentados es muy interesante. Así sea por esta plataforma. Bueno, yo tengo dos reflexiones frente a esta pregunta. La primera reflexión es que esta discusión no es nueva. Eso es importante decirlo. Ya estas habilidades para el siglo XXI, habilidades para la vida, se vienen trabajando desde casi la mitad del siglo anterior. Y ya llevamos 20 años de este siglo y esto nos implica 50 años de discusión sobre este tema. Entonces, estos 50 años de discusión, y voy a poner dos o tres argumentos para mostrarles por qué estoy diciendo que esto es una discusión de vieja data. Y es que hay un informe, el informe de Fauré de 1972, habla sobre o se llama Aprender a Ser. Y es un informe que indica que se requiere una educación para toda la vida, con el fin de desarrollar en las personas esas habilidades que permitan la participación social efectiva y construir una sociedad, digamos, comprometida con los aprendizajes para toda la vida. Entonces, ya desde el 72 estamos pensándonos en un aprendizaje diferente. Entonces, eso es un elemento importante. El segundo argumento es que existe una gran cantidad de marcos. Así como Danis nos dijo que se está construyendo un marco en el ministerio y que hay que hablar desde un marco. Es muy importante tener un marco de referencia. Más o menos, he hecho la cuenta, hay cerca de 24 marcos que tratan de hablar sobre las competencias del siglo XXI o las competencias para la vida. Ya en 1996, ya había un informe, digamos, el informe de Delors, llamado La Educación en Sierra, un tesoro, que nos invitaba a pensarnos un poco en ese marco sobre cómo pensarnos unas competencias hacia el futuro. Entonces, ya, digamos, de alguna manera, Delors nos presenta uno de sus primeros marcos para determinar las competencias necesarias. Él nos habla como de cuatro pilares, aprender a saber, aprender a ser, aprender a ser y aprender a vivir juntos. Y eso, digamos, ya estamos hablando de hace más de 20 años. El currículo finlandés, por ejemplo, que se está desarrollando desde 2015, también es una invitación a tener dentro de ese, dentro de un marco, siete competencias tienen ellos, donde se repiensa la educación. Entonces, no es nuevo en el mundo y en Colombia tampoco es nuevo. En Colombia se viene discutiendo el desarrollo de estas competencias ya desde inicios del siglo. Con la Ley General de Educación del 94, en el 98 se generan los alineamientos curriculares y más adelante los estándares básicos de competencias. Entonces, todo esto lo hemos venido, digamos, masticando, lo hemos venido pensando, pero no lo hemos logrado implementar con la fuerza que tenemos, que se debería hacer. Entonces, esa es mi primera reflexión. Llevamos 50 años discutiendo esto en el mundo y en Colombia llevamos por lo menos 20 años, un poco más. Esa segunda reflexión es que nos equivocamos en pensar que podemos desarrollar una habilidad sin tocar las otras, o que la enseñanza de un contenido no tiene nada que ver con el desarrollo de las competencias. Pues, por ejemplo, pensar que se puede enseñar exclusivamente un contenido, por ejemplo, matemáticas, es ignorar la acción de relacionamiento social propio de los procesos educativos. Hay una frase que me parece muy interesante y es que se corre el riesgo de tener un currículo de habilidades blandas y habilidades duras, y eso sería supremamente problemático. Y ahí nosotros, como maestros y como formadores de maestros, creo que hemos fallado. No podemos, digamos, enseñar un currículo en el vacío. Y aquí es donde viene el punto clave. ¿Qué necesitamos entonces? Detonar esos elementos claves de las interacciones y solo se hace a través de la práctica pedagógica. Entonces, necesitamos transformar la práctica pedagógica. Todavía enseñamos, y no solamente en las escuelas, en las universidades, que es todavía más preocupante, en las universidades donde se forman maestros y donde se forman profesionales, la práctica pedagógica sigue siendo una práctica pedagógica, digamos, de hace 50 años. Entonces, necesitamos transformar esa práctica pedagógica. Y para eso requerimos varias cosas. Requerimos que en la nueva formación de docente, tanto inicial como en servicio, tengamos muy claro cómo transformar esa práctica pedagógica a través, por ejemplo, de simulaciones. Existen, digamos, ya algunas iniciativas en la Universidad de Pensilvania, en la Universidad Católica de Chile, donde ellos nos van haciendo las simulaciones a través de los rectores. Pero esta idea también se puede transmitir a la formación de docentes. Es de alguna manera, a través de situaciones muy similares a las que ocurren en la realidad, que los profesores se comiencen a preparar de una manera inicial. Y para los profesores en ejercicio resulta supremamente importante el acompañamiento de pares. Y ojalá de pares, maestros, para dejar capacidades instaladas. Entonces, aquí, digamos, hay dos programas y Daniel mencionaba uno. El programa Todos Aprender es un programa que ha mostrado y enseñado cómo hacer esto en la práctica, cómo llevar, digamos, nuevas prácticas pedagógicas a la escuela. Y también hay otro programa que me parece muy importante mencionar, que es Comunidades de Aprendizaje, que es un proyecto que se viene desarrollando ya en 150 escuelas en Colombia, más o menos, donde uno de los elementos claves es la transformación de la escuela, que creo que es otro elemento importante. Si nosotros queremos transformar las escuelas y la forma en que enseñamos y las pedagogías, tenemos que también pensar en transformar toda la escuela. A través de este programa, las comunidades se apropian de la escuela y a partir de la práctica se comienzan a detonar cosas maravillosas. Solo en este último momento que me queda para redondear, estamos en este momento, por ejemplo, trabajando con escuelas rurales de Cundinamarca a través de este programa y hemos logrado que nos sentemos con los maestros dos horas a la semana, todas las semanas, a pensarnos lo pedagógico. Y eso ha comenzado a detonar unas transformaciones maravillosas. Necesitamos espacios de trabajo para pensarnos lo pedagógico. Y eso, además de que nos permite una reflexión profunda, nos permite también comenzar a trabajar en equipo, es decir, a desarrollar entre nosotros mismos las habilidades que queremos desarrollar en los estudiantes. Y nosotros no tenemos esas habilidades inmersas en nuestra práctica, no las podemos desarrollar en los estudiantes. Quería cerrar con eso. Muchísimas gracias. Listo. Gracias. Gracias, Hernando. Bueno, ahora la pregunta entonces es que vayamos pasando a experiencias para lograr estos objetivos. Entonces, Margarita y Denise, quiero que nos cuenten de experiencias exitosas y no exitosas, porque también es importante pensar en experiencias, en qué es lo que no funciona, en la formación de estas habilidades de las que estamos hablando en esta sesión. Adelante, Margarita. Bueno, buenos días a todos, a las personas que nos acompañan en esta conferencia virtual. Muchas gracias, Darío, y a la Escuela de Gobierno por la invitación. Y a los demás panelistas, pues muchas gracias por estar compartiendo el espacio. Y me llena, pues, de mucha emoción ver que seguimos hablando de todos aprender después de todos estos años y después de toda la historia y el agua que ha pasado debajo de los puentes. Es una gran alegría que desde el ministerio y desde la universidad sigamos hablando del programa. Pues sobre experiencias exitosas, pensamos, pues, decir, buscar como, digamos, algún tipo como de marco y de experiencia, digamos, de procesos, digamos, de evaluación de iniciativas, de habilidades para la vida. Y recordé un esfuerzo que se viene haciendo en Estados Unidos desde el año 1994, que se llama CASEL, que es un colaborativo de aprendizaje académico y socioemocional que lleva desde hace muchos años haciendo investigación sobre este tema, sistematizando programas, evaluando iniciativas e identificando como cuáles son esas características de esos programas y esas iniciativas que las hacen realmente exitosas, sobre todo con el objetivo de lograr que escalen y que sean, digamos, replicadas, pues, no solamente en Estados Unidos, estos programas que identifica CASEL, programas para ser exitosas, requieren, pues, que las actividades que plantea, pues, sean actividades secuenciadas, que obviamente estén enfocadas al desarrollo de estas habilidades, que sean actividades que están, que hagan parte de la vida cotidiana de la comunidad escolar, que sean actividades que impliquen la interacción no solamente entre los estudiantes, sino de los estudiantes con docentes, con cuidadores, con la familia, y que también involucren a los directivos docentes. Es decir, que esto no sea solamente una iniciativa aislada, pequeñita, sino que implique la secuencia de actividades y la interacción y el involucramiento, digamos, de todos los miembros de la comunidad escolar. Por otro lado, obviamente, pues, lo que ya hemos hablado, que implique el aprendizaje activo por parte de los estudiantes, que los estudiantes estén en el centro, digamos, de estas actividades, y que implique la práctica cotidiana y la aplicación, digamos, en el desarrollo de estas actividades, en el desarrollo de estas habilidades, que es muy importante, y que obviamente desde el diseño, estas iniciativas y estos programas le apunten, digamos, a un conjunto de habilidades específicas y cuenten con un componente concreto y explícito de desarrollo de habilidades para la vida. Digamos que aquí no nos sirve como que digan simplemente que le están impactando las habilidades para la vida, o que es uno de los objetivos, sino que realmente sea desde el diseño muy explícito a cuáles habilidades para la vida le está apuntando esta intervención. Y entre las múltiples intervenciones y programas que CACERA ha venido evaluando a lo largo de los años, hay una muy cercana a mi corazón y además que viene con un sesgo, obviamente, de formación de pregrado. Enfrentando la historia de nosotros mismos. Es una organización que nos ha reunido ya hace varias décadas con el objetivo de traer, digamos, desarrollar empatía, responsabilidad cívica, agencia histórica en los estudiantes a través, digamos, de la enseñanza y de la literatura. Entonces, Industry and Ourselves, pues, ha sido evaluada por todas las personas que hemos dado, digamos, que efectivamente permite el desarrollo de estas habilidades en los estudiantes y en los maestros. Cuenta con un currículo, digamos, de formación muy clara, un programa de formación para los docentes muy robusto, involucra también a los directivos docentes. Entonces, hay una red, digamos, en Estados Unidos a nivel global de directivos docentes de instituciones educativas donde se implementa Facing History and Ourselves. Y, sobre todo, yo creo que es muy exitoso en una de las características de este tipo de programas que es lo que mencionaba ahoritica Hernando, que es enseñar, no segmentar la enseñanza de habilidades, vamos a decirlo así, cognitivas o disciplinares de la historia de las ciencias sociales con el desarrollo, digamos, de habilidades para la vida o habilidades más de corte socioemocional. Aquí logran combinar exitosamente las dos. Entonces, así como un estudiante está aprendiendo del apartheid, pues, logra aprender del apartheid y todo el desarrollo de competencias de pensamiento histórico, pero al mismo tiempo logra desarrollar habilidades de empatía, de agencia histórica, de self-efficacy, en fin. Entonces, creo que esa es una experiencia, pues, muy exitosa y que creo que para el caso colombiano, pues, además sumamente relevante, pues, por todos los temas de violencia y conflicto armado en el país. Se la paso a Denise para no tomar más del tiempo. Bueno, pero nos quedas debiendo la experiencia, pero funciona. La exitosa, vale. Bueno, Denise, adelante. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes, a la Universidad de Los Andes, también al Ministerio de Educación y a los colegas panelistas por permitirme compartir algunas reflexiones. Esta temática y la pregunta que nos hacían sobre experiencias exitosas y también no exitosas en formación de habilidades distintas a las áreas relacionadas con conocimientos tradicionales, obviamente es muy amplia, de difícil delimitación conceptual, pero, bueno, me hizo reflexionar y pensar en lo que voy a hacer con ustedes, voy a hacer ahora muy brevemente, es cuáles son los elementos que a mi entender hay que considerar para pensar este tema, ¿verdad? En primer lugar, yo creo que la formación de competencias y habilidades, pensando en los estudiantes de la educación obligatoria, pero pensando también en las carreras docentes, pensando en los docentes que están en ejercicio, hoy es un tema, y si hacemos un relevamiento de las experiencias exitosas que hay en esta temática, que un poco fue lo que hice en estos últimos días, tratar de ver qué experiencias tenían éxito en este tema, vemos que hoy se entremezclan situaciones de aprendizaje en contextos que son tanto físicos como virtuales. Entonces, yo creo que tenemos que ver cómo pensamos este tema, y yo creo que la metáfora de ambiente de aprendizaje es muy útil para pensar el desarrollo de habilidades vinculadas, entre otras, habilidades para la vida, habilidades socioemocionales, habilidades referidas a la resolución de conflictos, es decir, pensar en la formación de estas habilidades como un ambiente de aprendizaje, nos supone comprender que podemos aprender y enseñar en distintos momentos, en distintas situaciones, en distintos contextos, y también con distintos recursos y espacios que pueden ser físicos o digitales. Es decir, y que en cualquiera de estas situaciones, el foco, el centro, es el estudiante que aprende, es el futuro docente, es el docente, es la situación o el espacio donde actúa, donde interacciona. Entonces, yo creo que ejemplos exitosos hay muchos. Voy a hablarle un ejemplo muy brevemente que conozco bien, que es el de el Plan Ceibal. Ustedes saben que en Uruguay hay un plan de conectividad educativa para el aprendizaje en línea que surgió en el año 2007. En principio, para contribuir a la inclusión social, a través de la reducción de la brecha digital, pero hoy es una herramienta, bueno, y con esta situación que después analizaremos de pandemia, se convirtió en una herramienta imprescindible para contenidos tradicionales y no tradicionales. Es un plan que se basa en una modalidad uno a uno, cada alumno, cada estudiante de educación primaria, secundaria y también técnico profesional recibe una laptop o una tablet, también la reciben los docentes, por lo tanto, los estudiantes, los docentes tienen conectividad y también la tienen todos los centros educativos y los centros de formación docente. Entonces, ha habido enormes experiencias de contenidos, digamos, y desarrollo de habilidades socioemocionales que tienen que ver con resolución de conflictos, etc. Hay una que ha sido particularmente exitosa que se llama el desafío emprendedor y cuyo principal objetivo es desarrollar en estudiantes de educación media habilidades que tienen que ver con proyectos innovadores, pero proyectos que ponen el énfasis en problemas de la vida real. Entonces, acá yo creo que tenemos un ejemplo bueno, que por supuesto que hay que mejorar, pero que ha probado tener éxito en justamente desarrollar habilidades para la innovación frente a problemas de la vida real por parte de estudiantes de educación media. Hay varios ejemplos, hay otro que es la Red Global de Aprendizajes, capaz que algunos de ustedes han oído nombrar, es una iniciativa de colaboración internacional que puso en marcha Hulan y que, entre otras cosas, busca impulsar, sistematizar, evaluar prácticas educativas que tienden justamente al desarrollo de competencias transversales para la vida. Ahora, yo les decía, ejemplos exitosos tenemos muchos en América Latina. El tema es a veces cómo hacer de esos ejemplos o de esas experiencias una política sostenida. ¿Por qué? Porque tenemos muchas experiencias negativas en el desarrollo de habilidades socioemocionales, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esas experiencias, yo diría, se han caracterizado más por un enfoque de reproducción que de transformación. Es decir, que se han utilizado para apoyar una formación que podríamos llamar transmisiva, por ejemplo, no sé, presentando lo que son las habilidades socioemocionales a través del PowerPoint o a través de plataformas tecnológicas, donde todos los que aquí estamos sabemos que las tecnologías pueden apoyar, sin duda, visiones transformadoras de los procesos de formación, pero que es el proyecto pedagógico que está detrás, presencial, virtual, híbrido, el que en definitiva va a determinar el éxito del desarrollo de esas habilidades. Entonces, bueno, gran parte del fracaso se debe, yo creo, a que hay proyectos que han fracasado. Y no sigo porque no me quiero extender en el tiempo. Muchas gracias. Bueno, gracias Margarita y Denise. Le voy a volver a dar la palabra a Margarita para que pensemos a pensar en cuáles son las barreras o las dificultades que impone la no presencialidad para el desarrollo de esas habilidades por parte de los estudiantes, pero también cuáles son las oportunidades que tenemos ahora en esta circunstancia también para eventualmente formar habilidades que antes de pronto no estábamos pudiendo, o no estábamos viendo porque no las necesitábamos o no veíamos los recursos. También que nos hablen un poquito de cómo aprovechar mejor las oportunidades y limitar al alcance de esas barreras. Entonces, arranca, vamos a hablar con Denise y con Margarita sobre esto. Le damos la palabra otra vez a Margarita. Margarita. Bueno, pues yo creo que la principal barrera que estamos teniendo en esta época de pandemia es que el ambiente de aprendizaje o los ambientes de aprendizaje donde tradicionalmente buscábamos el desarrollo de estas habilidades para la vida pues eran el salón de clase y el colegio. La mayoría de las iniciativas, los programas, las intervenciones, pues las estábamos pensando y las diseñamos para que ocurrieran dentro del salón de clase o máximo, digamos, en la vida de la comunidad escolar, donde buscábamos que a través de esas interacciones entre los estudiantes y los profesores pudiéramos modelar estas habilidades, ponerlas en práctica, ver su desarrollo, implementar estas actividades, digamos, consecuencia que habíamos hablado anteriormente. Entonces, para mí, pues esa es la principal barrera que tenemos. En cuanto a las oportunidades, yo creo que hay varias. Una, el tema de la flexibilidad curricular. Creo que en este momento estamos mucho más abiertos a darle prioridad a este tipo de habilidades versus otras habilidades u otros temas dentro de los planes de estudio, los currículos y demás. Creo que esto es algo que hemos venido aprendiendo con el tiempo. Creo que esos primeros meses de pandemia había mucha angustia por parte de los directivos docentes y los profesores de que los niños se van a atrasar y se van a colgar y no van a poder presentar las pruebas. Pero creo que ya estamos en un momento de un poquito más de paz y de tranquilidad y de estar pensando, bueno, creemos que este es el momento para darle mucha más prioridad porque además es lo que los niños están necesitando cada vez más para poder transitar este tiempo de pandemia desde su casa. Por otro lado, una gran oportunidad es que tenemos la posibilidad de conocer mucho más y de experimentar con estos dos ambientes de aprendizaje que antes tal vez no eran tan relevantes, que son la casa y la comunidad. Tenemos la oportunidad de entender, digamos, cómo se pueden involucrar mucho más los padres de familia en el desarrollo de estas habilidades, cuál es el rol, por ejemplo, de los hermanos y de los demás niños que viven en esa comunidad y cómo estos están incidiendo y estas interacciones están permitiendo el desarrollo de estas habilidades. Entonces, ese sería para mí el segundo, la prioridad de los ambientes de aprendizaje de familia y comunidad. Y tercero, que hay unos nuevos canales que antes estaban totalmente olvidados o que no teníamos en el redado y a través de los cuales estamos desarrollando iniciativas y estamos acompañando a los estudiantes y a los cuidadores en este tiempo de pandemia, que son el WhatsApp, gran protagonista de la pandemia, y estamos aprendiendo todo lo que podemos hacer a través de WhatsApp, la radio y la televisión, pues que vuelven a ser importantes y estar otra vez en el radar de las cosas que podemos hacer. Y por otro lado, y esto les cuento ya muy desde la experiencia de Enseñar por Colombia, nosotros estamos logrando hacer espacios sincrónicos a través de Zoom, por ejemplo, con estudiantes de diferentes lugares del país, cosa que antes seguramente hubiéramos hecho un trabajo presencial con estudiantes en diferentes regiones y hubiéramos tratado de hacer un evento nacional en algún momento y traerlos todos a Bogotá. Hoy en día nos podemos tomar, digamos, a ser lo suficientemente atrevidos a pensar que podemos hacer todo un trabajo y una intervención y un programa de trabajo con los estudiantes conectados a través de Zoom, a través de diferentes sesiones y conectando a estudiantes desde la costa Caribe hasta Nariño. Entonces, aprender sobre estos nuevos canales como el WhatsApp, la radio, la televisión y estos espacios sincrónicos que nos permiten conectar a docentes y a estudiantes con mayor intensidad que lo hacíamos antes, creo que es súper importante. Y pues estas oportunidades van totalmente ligadas a la última parte de la pregunta, que era cómo podemos aprovechar mejor estas oportunidades y eliminar las barreras. Pues yo creo que tenemos toda la responsabilidad de estar estudiando y aprendiendo más sobre este ambiente de aprendizaje de familia y comunidad. ¿Cuál es el rol de los líderes comunitarios en este momento de pandemia relacionado con el tema de desarrollo de habilidades para la vida? ¿El rol de los hermanos y de los otros niños que viven en esa comunidad o viven en esa familia? ¿Aprender más sobre las oportunidades que nos brindan los audios y el WhatsApp como un nuevo canal para desarrollar este tipo de programas? Identificar, y yo creo que eso es un trabajo que tenemos que hacer muy juiciosamente, cuáles son esas habilidades para la vida que en este tiempo de pandemia y que en futuras momentos de cuarentena son críticos para los niños y que ojalá nuestras intervenciones estén como muy enfocadas y enfiladas al desarrollo de estas habilidades. Y obviamente que no se nos olvide que cualquier intervención de este tipo pues debe tener un componente muy juicioso de formación y acompañamiento tanto para los docentes como los padres y los cuidadores. Y pues la invitación siempre a estar evaluando todo lo que hacemos y estar recogiendo pues datos que nos permitan estar informando y retroalimentando las diversas iniciativas que estamos implementando. Gracias, Margarita. Denise, nos cuentas un poco sobre barreras y oportunidades y qué tenemos que hacer para usar, potenciar las oportunidades y limitar el alcance de las barreras. Bueno, este también es un gran tema. Bueno, en estos tiempos de pandemia que a todos nos ha tocado vivir, yo creo que por un lado hay una serie de barreras, obviamente porque perdimos el contacto, perdimos los afectos, las miradas, los pasillos, pero también ganamos la oportunidad de conectar, conectar como recién decíamos por tecnologías, pudimos conectar mediante tecnologías con las puertas de las escuelas cerradas. Y yo creo que esto ha servido mucho porque en muchos casos hubo que dejar de asistir a un centro educativo para darnos cuenta de su importancia y también para ver de cerca algunas desigualdades, desigualdades sociales, tecnológicas, y todo esto yo creo nos lleva a una primer gran conclusión, que es darnos cuenta cómo es realmente la escuela que queremos y cómo podemos cambiar. Es decir, esta situación de pandemia, más que de barreras, oportunidades, yo creo que nos ha interpelado, nos ha interpelado justamente a pensar esa escuela que queremos. Y que la escuela que queremos, y en eso yo creo que estamos de acuerdo todos, es la escuela que crea oportunidades, que ofrece posibilidades. Pensando en la situación concreta por la que han atravesado nuestros países, sin duda que las tecnologías nos permitieron continuar en muchos casos el aprendizaje. Fíjense que en un país como el Uruguay, yo les mencionaba que teníamos el Plan Saibal y tenemos una alta conectividad a nivel del sistema educativo, igual el aprendizaje ha sido desigual porque hay muchos alumnos que no se conectaron o que no tenían apoyo familiar o de la comunidad para el acompañamiento que necesitaban. Entonces, el uso que realizan muchas veces los estudiantes y los docentes no es el esperado. A veces la tecnología se usa con sentido pedagógico, enriquecen las propuestas didácticas, mejoran la calidad, pero otras veces su uso es escaso. Entonces, frente a la pregunta que nos hacían, yo creo que hoy la gran pregunta para nuestros sistemas educativos es que en muchos casos hemos tenido que continuar la práctica educativa en escenarios híbridos, de presencialidad y de virtualidad. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es qué prácticas exigen sí o sí la presencialidad y qué actividades se pueden hacer de manera autónoma, ¿qué actividades? Margarita recién nos decía, hemos descubierto que hay una cantidad de actividades que se pueden realizar mediante la virtualidad que antes no las hacíamos, o, digamos, estudiantes o docentes a los cuales no les llegábamos y ahora les podemos llegar con la virtualidad. Pero, hay que preguntarse qué importa desarrollar en la presencialidad porque en la virtualidad se les dibuja. ¿Qué actividades se pueden hacer a distancia? Yo creo que lo bueno de lo que sucedió o de lo que está sucediendo aún en estos escenarios de emergencia no lo podemos perder, pero, sin embargo, nos tenemos que, tenemos que buscar evidencia. Margarita mencionaba, la televisión, la radio, el internet, son potentes, pero, ¿qué evidencia tenemos? El internet hoy nos da lugar a un tráfico incontrolable de información en el que todos somos piezas activas. hoy podemos registrar, grabar, editar, subir, intervenir, modificar, interactuar, contenidos propios pero también ajenos. Ahora, esta incorporación de tecnología en la educación es una necesidad hoy, lo hemos visto, pero es un gran desafío. ¿Por qué? Porque las tecnologías no garantizan por sí mismas la construcción de conocimiento. Las tecnologías no garantizan procesos de reflexión, no garantizan problematización, no garantizan producción activa por parte del estudiante. Es la orientación, es la idea del docente, las consignas que se ponen en juego, el conocimiento del contexto, la realidad de los alumnos, lo que nos permite plantear potentes proyectos educativos. Entonces, esta incorporación, esta situación que vivimos hoy supone ir mucho más allá que las plataformas, supone ir mucho más allá del equipamiento y de la infraestructura, supone plantear, definir los contenidos curriculares, el papel del docente y definir la organización del espacio y del tiempo justamente a partir de los avances tecnológicos. Termino. El tema de las barreras y de las dificultades que impone la no presencialidad para el desarrollo de habilidades por parte de docentes y de estudiantes, lo tenemos que analizar a la luz de cuáles son los planteamientos pedagógicos en los centros educativos. Es decir, la integración de la virtualidad la tenemos que hacer en el marco de un programa, de un proyecto pedagógico que le dé sentido, que lo legitime sobre cuándo, cómo y por qué usar la tecnología. Reitero, no es el recurso, no es la tecnología, no es la plataforma la que tiene valor didáctico en sí mismo, sino son los usos que hacen los docentes y los estudiantes. Muchas gracias y perdón si me extendí demasiado. Gracias. Yo no sé si en este punto, antes de pasar a la siguiente pregunta, en donde le voy a dar la palabra a Hernando y a Denit, pero de todas formas, no sé si en este punto Hernando y Denit quieran hablar un poquito sobre este problema de las barreras y de las oportunidades, dado que Denit está hoy como Margarita también y como Denit dedicada en la tarea de apoyar docentes en este paso a la virtualidad, a la no presencialidad y Hernando tiene también ideas sobre esto. Entonces, no sé si quieran complementar un poquito, reaccionar a algo de lo que Margarita y Denit nos han dicho en las dos preguntas, Hernando y Denit. Perfecto. No, me parece muy bien hablar de este tema porque me parece que es un tema tan vigente y tan importante que ha mostrado unas desigualdades enormes. Lo digo con el ejemplo que ponía anteriormente y el trabajo que vengo haciendo con unas escuelas rurales en Cundinamarca. donde a pesar de que queremos incorporar elementos en la práctica pedagógica, a pesar de que estamos repensando no lo pedagógico, a pesar de que estamos dando la reflexión sobre el nuevo sentido de la escuela, pues tenemos barreras importantes en términos de la conectividad de los estudiantes, en términos del acceso. Mire, hay estudiantes que solo hay un celular en la casa, por ejemplo, y es el celular del papá y toca acomodar el horario de atención de los estudiantes a las horas en el que el papá está en la casa con el celular y hay papás que están saliendo a trabajar en algunas fábricas y toca cuadrar esos tiempos. Entonces, resulta ser tener unas limitaciones importantes en términos de acceso simplemente al dispositivo, sin hablar de el acceso a la comunicación, por ejemplo. Entonces, estos retos nos han mostrado o estas barreras nos han mostrado unas inequidades impresionantes donde personas o donde instituciones educativas que tenían, digamos, algo de facilidad rápidamente respondieron, pero donde otras instituciones todavía tenemos problemas como el que les estoy mencionando o la situación en que los datos se acaban y hay que esperar a que recarguen para poder conectarse incluso por WhatsApp. Entonces, digamos, es unas problemáticas complejas que tienen que resolverse desde el punto de vista pedagógico, pero claro que hace una falta un poco de cómo resolverlo también desde el punto de vista de acceso a la tecnología y a la comunicación. Quería hacer como esa reflexión, Darío, un poco. Gracias, gracias Hernando. Danit. Sí, Darío, yo cuando pienso un poco en las barreras, por supuesto que me tengo que referir a la dificultad de conectividad, esa es una barrera importante, también a que nuestras escuelas no estaban acostumbradas, los niños en nuestras escuelas no estaban acostumbrados a tener una rutina por fuera del aula, hoy les corresponde tener rutina en casa para el aprendizaje, para esas experiencias de aprendizaje, les corresponde adicionalmente aprender en casa, es decir, esta posibilidad del aprendizaje autónomo, todavía, que hemos aprendido que nos falta desarrollar ese escenario, también veo unas oportunidades y las oportunidades pero esta es una oportunidad también, ¿cierto? Sí, 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 por supuesto, porque nos devela un vacío que hay que llenar, pero además creo que los niños y los maestros y las familias han venido encontrando muchas posibilidades, yo les doy un ejemplo que para nosotros al principio fue un poquito preocupante y es que nuestra cifra de audiencia de nuestro programa Profe en tu Casa, que es un programa que combina eduentretenimiento, apoyo socioemocional y apoyo curricular, pasa todos los días por señal en Colombia a las 10 de la mañana estamos encontrando que hay una franja gigante de espectadores que son los adultos entonces todos nos asustamos y dijimos no es posible los niños no están viendo y yo decía pues no, un momento, claro, los padres se están viendo porque es que abocamos a los padres asumir un rol para el cual no estaban listos y si hay un programa que dice Profe en tu Casa y yo soy madre de familia que se me olvidaron ciertas cosas yo veo el programa y es una forma de fortalecer una interacción estudiante familia familia maestro que terminó siendo un elemento emergente que a mi juicio muy interesante el otro tema que creo que también es una oportunidad es que el ministerio entendiendo todas estas disparidades de las que nos habla Hernando dispuso unos recursos muy importantes para los fondos de servicios educativos de los colegios allí cada colegio puede comprar tarjetas ayudar a la conectividad pero así como el WhatsApp se va a ser importante pues hay colegios que usan radio entonces o usan el mensajero pedagógico o aprovechan la radio del pueblo es decir creo que generó una infinidad de posibilidades para resolver lo más importante de esta emergencia que es la interacción si nosotros logramos resolver la interacción maestro estudiante familia estudiante creo que lo demás se resuelve con pedagogía muchas gracias ahí yo Danita veo de dos cosas que hemos visto muchas de estas cosas las hemos visto también en la universidad pero ahorita Danita acaba de mencionar dos que me que me han marcado y me han llamado la atención en esta coyuntura y las quiero mencionar las quiero mencionar y tiene que ver con lo del trabajo autónomo que también es algo que hemos visto en la universidad y que tampoco teníamos claramente como de forma definitiva en la universidad y ha sido muy importante el énfasis con los estudiantes de la universidad de que es una oportunidad lo que también es una oportunidad para aprender a trabajar de forma autónoma y ser agentes de su propio proceso de aprendizaje y lo otro también que también ha sido una anécdota bonita es del tema de la asistencia de los padres a las clases de los profesores tenemos estudiantes que han dicho mi papá o mi mamá no fueron nunca a la universidad y ahora pueden ir a la universidad porque se están sentando en las clases de los estudiantes al lado de al lado de sus hijos en las clases que damos en la universidad bueno la pregunta que sigue pensando entonces esta pregunta le voy a volver la palabra a Hernando y a Danit primero a Danit pensando en la labor de apoyar a los estudiantes en la formación de habilidades distintas a las exactamente relacionadas con áreas de conocimiento tradicional cuáles son las competencias pedagógicas que requiere un maestro para educación no presencial entonces de nuevo ya quiero a que lo aterricemos a este contexto que competencias necesitan los docentes para poder hacer esta tarea que tenemos tan importante bueno lo primero hay una que yo no sé yo no la voy a calificar de pedagógica o tecnológica yo creo que hay un tema que es definitivo y es esa conciencia de entender la percepción de que su presencia en la vida de los niños y las niñas es definitiva que él o ella es el primer respondiente que su imagen puede ser el referente de un adulto saludable y amoroso que a lo mejor los niños no tienen en casa yo creo que eso esa conciencia es definitiva en la presencialidad en la no presencialidad la importancia del maestro en la vida de un niño la huella que puede dejar para siempre para su autoimagen su autoconfianza su autoestima no podemos olvidar que lastimosamente miles de niños en Colombia son socializados silenciosa o ruidosamente en el autodesprecio y esto suena duro pero así es entonces allí es donde uno necesita ese maestro con esa capacidad de generar condiciones de interacción de afecto que ya lo han dicho mucha literatura y es que eso es definitivo para el proceso de aprendizaje es decir la confianza que un maestro o un padre de familia genera en la capacidad de un niño o niña en aprender es definitivo para que lo logre entonces eso es lo primero que quiero resaltar para siempre en cualquier circunstancia en cualquier prestación de servicio lo segundo es que la pandemia nos obligó a repensarnos mil cosas que aprendemos que es esencial como aprendemos como desarrollamos experiencias colaborativas que aprendemos en casa como aprovechamos los elementos del entorno y eso nos devuelve entonces a un maestro que requiere efectivamente que ningún niño se quede atrás Hernando lo decía aquí hay unas brechas gigantes y podemos tener un grupo importante de niños que tiene poco contacto con su maestro que si antes de la pandemia teníamos un insuficiente y mínimo lectura y matemática de más del 70 pues seguramente eso se puede ampliar y lo primero que necesitamos es un maestro que nos ayude a cerrar esas brechas de aprendizaje hay una cuña que me aprovecho y la digo es que estamos diseñando con el IFES un sistema de valoración de aprendizajes que le permite a los maestros voluntariamente determinar la brecha de aprendizaje de sus chicos para poder desarrollar estrategias de fortalecimiento de aprendizaje y nivelación esa es la tarea que nos queda de aquí al 21 y es como volver a nivelar estos procesos y romper ese ciclo de educación sin aprendizaje que viene afectando la educación desde hace en el último tiempo pero volviendo a la pregunta de qué competencias creo que es súper importante para el maestro que aprenda a leer el contexto que desarrolle su capacidad de adaptación a los cambios vea todas las semanas hay noticias nuevas de la pandemia y lo que era la semana pasada ya esta semana no es y entonces ese trabajar en la incertidumbre en el riesgo en la inseguridad es definitivo para que el maestro pueda desarrollar un ejercicio interesante y por supuesto que promueva aprendizaje autónomo pensamiento crítico y trabajo colaborativo en sus estudiantes eso lo invita a que diseñe aprendizaje mediados por TIC que tenga en cuenta sus chicos en ese diseño que proponga proyectos innovadores que traspase lo disciplinar que podamos avanzar al desarrollo de secuencias didácticas integradas parece un chiste pero algunas organizaciones sindicales se quejan que un maestro al rector le dice que dé evidencias del trabajo con los chicos y él tiene 500 500 chicos entonces el maestro pues no alcanza a dar las evidencias de los 500 chicos pero si tenemos secuencias didácticas integradas pues necesitamos proyectos transversales que unan varios maestros y como bien lo dicen ustedes no es lo blando ni lo duro es en general condiciones y experiencias de aprendizaje también creemos que otra de las habilidades es poder seleccionar y utilizar herramientas tecnológicas que podamos entender el principio de estas como combinarlas como usar las licencias como dar los créditos como utilizar éticamente un contenido creo que eso es súper importante y por supuesto utilizar las TIC para fortalecer los procesos de enseñanza y de aprendizaje reconociendo los alcances y las limitaciones que eso trae aun cuando el tema aquí el medio se volvió la tecnología yo resalto que aquí el asunto no necesariamente es tecnológico es pedagógico porque al final de cuentas lo que muchos maestros en Colombia terminaron haciendo con esta pandemia es en conjunto diseñar recursos educativos guías talleres y proyectos pedagógicos que se hacen en papel que eso también creo que es importante resaltarlo aun cuando tenemos que reconocer que claramente la oportunidad que se abrió es enorme para empezar a hacer mayor apropiación de herramientas tecnológicas y ustedes saben que nosotros ahí contamos con Aprender Digital que es esta gran plataforma que Colombia tiene con más de 80 mil recursos que se convierte en una oportunidad para que los maestros online y algunos recursos online offline puedan ser utilizados muchas gracias Hernando bueno son las competencias las pedagógicas del maestro en esta coyuntura y yo creo que no debemos perder el foco de que las competencias son algo digamos no son separables solo para citar un ejemplo yo recuerdo cuando estaba en grado séptimo no la puerta porque aquí venimos a aprender matemáticas y creo que eso es un gravísimo error tratar de pensar en que uno puede enseñar matemáticas sin que haya envuelta interacciones que permitan desarrollar habilidades y otras competencias entonces es un primer punto importante que quería resaltar toda la educación tanto presencial como medida por tecnología también requiere de las mismas competencias de los maestros lo que decía Danil el tema no es tecnológico exclusivamente el tema es pedagógico y aquí los maestros hemos hecho unas labores o sea digamos se ha notado o sea se ha sentido las ventajas que se tiene en la formación pedagógica de los maestros en términos de que se han repensado los planes de área los currículos etcétera entonces para responder concretamente a la pregunta yo voy a a leer seis competencias que creo que son muy importantes y que se las definimos en el programa Todos Aprender en un currículo que desarrollamos para la versión 2018-2019 y es dominio didáctico y disciplinar que es la capacidad para hacer del contenido un elemento enseñable respondiendo a los propósitos curriculares de la institución e integrado a las particulares socioculturales y la atención a la diversidad la segunda competencia es la planeación pedagógica y curricular que es la capacidad de planificar los procesos de enseñanza y aprendizaje en ambientes pedagógicos adaptados a las características de los estudiantes y el contexto con un propósito tiempo y recursos pedagógicos definidos de acuerdo con el currículo y el plan de estudios entonces la planeación pedagógica y curricular es un tema súper importante la tercera competencia es la gestión de emociones no voy a leer la definición simplemente voy a pasar por los nombres de las competencias la gestión socioemocional que son esta capacidad para comprender y manejar las emociones propias que se generan en el aula la gestión de aula que es esa capacidad para responder a las necesidades académicas y emocionales de los estudiantes en el momento que suceden muchas de la gestión de aula requiere una respuesta inmediata porque en el momento y esa capacidad hay que desarrollarla en los maestros evaluación formativa que es la capacidad para valorar los aprendizajes y desarrollo de los estudiantes que en eso digamos es tal vez uno de los debilidades más grandes que tenemos los maestros y es tratar de entender cómo evaluar ese desarrollo de los estudiantes la innovación pedagógica que es la capacidad para resolver situaciones curriculares y pedagógicas logrando pues los mejores resultados para los estudiantes esto a través del trabajo en equipo y el diálogo igualitario y la reflexión de la práctica de la práctica pedagógica que es la capacidad de implementar estrategias para pensar crítica y sistemáticamente la práctica pedagógica yo creo que la reflexión pedagógica es tal vez el elemento más potente de las competencias que debemos desarrollar los maestros porque nos permite reflexionar y reconocer los efectos y obstáculos que logramos como agentes que intervienen en el proceso de formación en el aula y esto por supuesto permite mejorar el desarrollo pues de los aprendizajes de nuestros estudiantes entonces esas seis competencias creo que son supremamente claves y potentes y cómo se desarrollan que es una de las preguntas importantes a través del trabajo colaborativo entre colegas a través del trabajo situado eso es muy importante también digamos así como los médicos no pueden aprender a hacer una cirugía solamente con leer libros y exposiciones de los maestros sino que tienen que meterse a la sala de cirugía los maestros también necesitamos lo mismo ¿cierto? no podemos aprender de alguna manera a implementar algunas didácticas o algunas prácticas pedagógicas si no estamos digamos en el aula de clase con un maestro digamos más avanzado que nos dé pistas o con un colega que nos ayude a tener como un espejo para la reflexión pedagógica eso sería un elemento importante y para finalizar yo también quisiera digamos decir en esta experiencia que ya hay algunos tutores del programa Todos Aprender que también han venido trabajando en comunidades de aprendizaje yo creo que uno de los cómos se implementa todo esto es a través de la implementación de programas como Todos Aprender que me parece muy importante pero también de comunidades de aprendizaje por ejemplo tiene dentro de su estructura unos principios que se llaman principios del aprendizaje dialógico donde estas competencias se materializan los principios del aprendizaje dialógico son el diálogo igualitario la inteligencia cultural la transformación la creación de sentido de lo que aprendemos y lo que vivimos la solidaridad y la igualdad de diferencias y esto digamos funciona esto funciona muy bien e incluso yo lo he tratado de implementar en mis cursos de la universidad y en el trabajo que hago con la escuela las escuelas rurales de Cundinamarca y funciona muy bien entonces no solamente es el qué que son esas competencias que deberíamos desarrollar sino el cómo y creo que eso es uno de los elementos y los retos que tiene la educación cómo desarrollamos esas competencias nuevamente llevamos 50 años discutiendo ese tema pero todavía no hemos logrado que se detone entonces tenemos que hacer una reflexión de en dónde estamos fallando si en el qué si en lo que soñamos o en el cómo y quería cerrar con esa reflexión bueno vamos a acelerar un poquito para poder oír preguntas de la audiencia le voy a volver a la palabra a Hernando para que resuma con la siguiente pregunta muy brevemente que es sobre las características que deben tener los programas de formación inicial y en servicio para asegurar la cualificación de la práctica docente entonces por ahora es un poco general y luego vamos a hablar un poquito más sobre cómo asegurar eso en esta coyuntura de no presencialidad entonces súper breve poco práctica pedagógica o sea ese debe ser el centro hemos digamos visto que las facultades de educación en el país han hecho una apuesta importante de transformación y donde han girado su vista hacia la práctica pedagógica la facultad de nosotros de la Universidad de los Andes tiene casi 40 créditos de práctica pedagógica entonces los estudiantes el último año viven como profesores de una institución educativa y eso ha hecho que el trabajo con colegas pues aumente sus habilidades entonces la práctica pedagógica es súper importante y la práctica pedagógica realmente en práctica o sea en los colegios en frente de los estudiantes enseñando con un colega que lo oriente y la reflexión pedagógica como elemento clave para detonar esas transformaciones en su profesión eso es un elemento importante y en carrera en digamos en servicio también es muy importante eso enseñamos los maestros enseñamos como no como nos enseñaron en las universidades o la normal los maestros enseñamos como nos enseñaron en la escuela cuando éramos estudiantes de primaria entonces transformar las prácticas pedagógicas es supremamente importante y eso cuando se hacen digamos pequeños cambios y se nota la diferencia en términos de cómo los estudiantes reciben esas nuevas prácticas pedagógicas es emocionante creo que eso es muy importante yo resumiría eso Darío mucha mucha formación situada y enfocado en desarrollar las prácticas pedagógicas porque todo lo demás en general pues los maestros más o menos lo tenemos como el contenido las ideas pero no sabemos el cómo a partir de esto Gracias Denise ¿alguna idea al respecto para complementar esta idea de las características de los programas de formación inicial y en servicio para asegurar la cualificación de la práctica docente? Bueno voy a tratar de hacer un esfuerzo mayor de síntesis porque saben que esta es la temática a la que me he dedicado a investigar en los últimos años o sea que tendría mucho para para reflexionar primero si pienso en formación inicial coincido con Hernando que la práctica es fundamental pero yo pensaría a ver no hay no hay una receta pero si están los ingredientes de una buena receta en América Latina tenemos básicamente dos modelos de formación entonces la situación es distinta una cosa es cuando tenemos a la formación inicial a cargo de las universidades que son autónomas etcétera y otra cosa es cuando tenemos como en muchos países en América Latina la formación inicial que es post bachillerato post educación media en general cuatro o cinco años pero no universitaria los institutos de formación docente entonces estudios muestran que ni en uno ni en otro hay en uno y en otro hay ejemplos exitosos esto es lo que yo decía no hay no hay acá hay tantos ejemplos exitosos en las universidades como los institutos de formación docente hay tantos malos ejemplos en las universidades como los institutos de formación docente primero que hay que pensar es el anclaje institucional segunda cosa que hay que pensar es la propuesta curricular la propuesta curricular de las universidades y de los institutos de formación docente en formación inicial hoy tiene grandísimas debilidades ¿por qué? porque se sigue pensando en formar a un profesor de matemática a un profesor de geografía y no en formar a un profesor que enseña la matemática que enseña la geografía que no es lo mismo hay que pensar en el meta conocimiento etcétera etcétera o sea anclaje institucional propuesta curricular segundo formadores el tema de los formadores es clave lo que hace un futuro docente no es lo que le dicen los libros de pedagogía muchas veces es replicar el modelo que tiene enfrente por eso la selección y la formación de los formadores es clave cuarto la práctica docente que Hernando bien señalaba la práctica docente la reflexión sobre la práctica es clave tanto en formación inicial como en formación continua y quinto la evaluación de la evaluación continua que retroalimente es justamente el programa de formación inicial si pienso en la formación en el desarrollo profesional docente a lo largo de la vida de un docente para mí la clave sigue siendo hoy pensar en la primera etapa en la inserción a la docencia lo que hace un docente en ejercicio se aprende en los 3 4 primeros años entonces el hacer de la inserción a la docencia una política es clave los programas de inserción para mí son la clave es el eslabón perdido en América Latina y es ahí donde justamente hay que poner el foco porque es lo que permite hacer el nexo entre la inicial y la desarrollo profesional y me callo acá porque si no seguiría hablando y hablando no se escucha micrófono Darío gracias ya gracias entonces tenemos la última pregunta y damos un poquito de espacio para preguntas de la audiencia Margarita y Danitz vamos a empezar con y Danitz perdón con Margarita para darle la palabra al final a Danitz que fue la que empezó ¿qué podemos hacer ahora para que esas características se mantengan en las circunstancias de pandemia y apoyar a los docentes para que mantengan el rol de apoyar a sus estudiantes en la formación de habilidades como las socioemocionales las habilidades para la vida Margarita empiezas tú pues aquí muy les voy a contar muy desde la experiencia de la formación y el acompañamiento en servicio que estamos dándole a los profesores de enseñar por Colombia muy de acuerdo con Hernando en que digamos los que y las competencias del currículo de formación pues las hemos mantenido durante estos meses pero es en los cómos donde si hemos tratado de adaptarnos un poco digamos a lo que están viviendo y a lo que están necesitando los profesores entonces yo digamos ahí un primer tema es ahorita tenemos múltiples modalidades de enseñanza entonces tenemos los profesores que están dictando clase de manera sincrónica a través de Zoom de Facebook Live de WhatsApp entonces hemos buscado digamos darles herramientas y apoyarlos en cómo se ve la práctica docente en esa modalidad sincrónica los que están en modelos asincrónicos es decir los que están diseñando guías o materiales para enviarles a los estudiantes a sus casas los que están utilizando WhatsApp de manera asincrónica entonces también darles herramientas acompañamiento y formación específica para esa modalidad asincrónica esto obviamente nos ha llevado en nuestro caso digamos a hacer una adaptación de la rúbrica de observación de clases que estamos usando pues ya no hay un salón de clase al que vamos a ir a observar tenemos que buscar diferentes maneras o de conectarnos al mismo tiempo para la clase sincrónica o de revisar y dar retroalimentación a la guía o de que nos compartan unos pantallazos de WhatsApp entonces hemos tratado de alguna manera de adaptar esa rúbrica de observación y acompañamiento de aula para que pues evaluando las mismas competencias y revisando las mismas competencias le podamos dar una retroalimentación al docente que sea pues pertinente para lo que está haciendo en este momento con sus estudiantes otra cosa que ha sido muy importante para nosotros es pasar de una formación sincrónica presencial pues nosotros lo hacíamos los fines de semana lo reuníamos a todos en las diferentes regiones donde estamos a una modalidad asincrónica esto básicamente por la carga de trabajo que tienen los profesores tanto los enseñan por Colombia como todos los profesores en Colombia y en el mundo pues hay una carga de trabajo muy grande el horario laboral pues se ha extendido entonces buscando el bienestar de los profesores hemos movido toda nuestra formación a que sea pues en unos espacios asincrónicos que se adapten mucho mejor a las dinámicas y a las rutinas digamos de los maestros en este momento un mayor énfasis en todo el tema de habilidades socioemocionales pues digamos ellos creo que en este momento están apoyando de una manera mucho más intensa estos procesos socioemocionales que están viviendo los estudiantes y las familias durante la pandemia y obviamente también en otros espacios que estamos teniendo de apoyo a maestros veteranos que sí hacer pues una un diagnóstico de cuáles son esas habilidades digitales que están que están necesitando algunos maestros y ahí ha sido muy interesante la formación muy orgánica de comunidades de aprendizaje donde tenemos los profesores jóvenes que manejan muy bien las 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 herramientas digitales dándole apoyo a profesores más veteranos que tal vez no las utilizan en igual medida y esos apoyos a través de estas comunidades de aprendizaje creo que también ha sido algo nuevo que ha sido pues bien importante y creo que pues como en todos los programas digamos de formación en servicio y de formación inicial no olvidarse nunca una implementación con calidad y a lo mejor pues vamos a garantizar que efectivamente estemos desarrollando esas habilidades y competencias en los maestros que estamos acompañando y formando muchas gracias danit que contrario bueno al final después de toda esta reflexión por supuesto uno empieza como a recoger cómo podemos seguir avanzando para que esto se mantenga yo creo que para todos es claro que si bien es cierto el COVID llegó a cambiar a cambiar muchas cosas pero creo que lo más importante es que nos mostró nuevas formas de hacer mejor lo que hacemos y creo que para poder mantener esto que hemos ganado es fundamental un ejercicio y es hacer una reflexión profunda con instituciones educativas que les permita aprender sobre lo que le implicó esta emergencia a nivel pedagógico curricular y de su gestión académica en general creo que eso es muy importante allí estamos avanzando un ejercicio muy bonito que le llamamos los laboratorios pedagógicos que son espacios de co-creación de maestros donde alrededor de una o varias experiencias que la secretaría nos comparte hacemos reflexión y aprendemos juntos sobre lo que esa experiencia nos deja eso va a ser interesante para hacer conciencia a nivel institucional sobre lo que implicó los aprendizajes que dejó y las barreras que nos generó otro tema lo que ya decía necesitamos seguir avanzando en formar a los maestros en el desarrollo de sus habilidades para la vida habilidades emocionales allí tenemos dos ejercicios muy interesantes con diferentes estrategias pedagógicas tenemos temas de formación recursos educativos de calidad tenemos trabajo de formación con orientadoras escolares orientado a ese sentido otro tema que es fundamental es continuar los procesos de formación hoy más que nunca incorporando temas de autoformación que también el COVID nos dejó esa enseñanza es decir el tema del aprendizaje autónomo fue solamente para los estudiantes también para los maestros y en ese mismo sentido todo un trabajo de fortalecimiento de redes de mentoría y comunidades de aprendizaje de la mano de unos socios claves como fundación empresarios y fundación compartir otro tema que es fundamental que creo que vale la pena es poder trabajar con instituciones de educación superior alrededor del tema de investigación necesitamos saber qué fue lo que nos pasó cómo aprendimos de eso allí quiero resaltar un trabajo que pronto vamos a iniciar con la Universidad de los Andes y es una convocatoria a maestros investigadores donde muy seguramente el tema va a estar alrededor de investiguemos sobre esto qué aprendimos qué nos deja cómo avanzamos seguir trabajando con las familias yo creo que allí recientemente lanzamos la alianza escuela familia creo que es definitivo fortalecer ese vínculo y por último seguir trabajando con maestros en el desarrollo de objetos virtuales de aprendizaje vamos a lanzar una convocatoria con minciencias para acompañar a maestros que están diseñando estas herramientas y por último porque sé que el tiempo es escaso iniciamos un trabajo con la unidad muy seguramente con escuelas normales superiores para ir armando las 20 escuelas normales escuelas como centro de formación de maestros rurales ese es un ejercicio nuevo vamos a probar cómo nos va vamos a generar condiciones de acción interacción y formación a los maestros rurales que básicamente tienen una brecha importante para acceder a oportunidades dada su ubicación eso quisiera dejar muchas gracias bueno tengo varias preguntas voy a concentrarme en un tema particular porque no quedamos mucho tiempo yo creo que es un tema que se nos está quedando por fuera y es importante la reflexión y es la educación inclusiva en este contexto hay otro tipo de preguntas que son sobre temas de regulación solo hago el resumen para reconocer las preguntas eventualmente hay ciertas cosas de regulación que hay que volver a pensar en esa coyuntura y que nos pueden estar evitando poder avanzar hay preguntas también sobre temas de los recursos las dificultades de las familias para tener conectividad recursos etcétera sobre cuáles como los esfuerzos que se pueden hacer al respecto pero no quiero que nos concentremos en estas preguntas sino en el tema de educación inclusiva qué podemos hacer digamos si quisiera oírlos a los cuatro muy brevemente para pensar en esta intersección de educación inclusiva con habilidades para la vida en esta coyuntura de pandemia o sea qué está pasando cuáles pueden ser alguna buena idea que Denise Hernando nos puedan contar para pensar en este problema en esta coyuntura y qué nos puede contar Danit y Margarita de lo que se puede hacer y lo que están haciendo para asegurar la inclusión de personas que tienen distintas limitaciones para acercarse para sus procesos de aprendizaje o su acercamiento a las escuelas en esta coyuntura y en tema de habilidades para la vida le voy a dar primero la palabra a Denise y a Hernando y terminamos con Danit y con Margarita Denise bueno muy breve efectivamente esta situación que estamos todos viviendo de pandemia nos ha confrontado no solamente al tema de bueno cómo asegurar educación mediante la virtualidad sino también cómo asegurar la inclusión educativa en un sentido amplio desde los sectores vulnerabilizados hasta los niños y jóvenes con distintas dificultades para aprender entonces yo creo que se ha acrecentado si pienso en el Uruguay se ha acrecentado la brecha es decir no tenemos todavía la solución la verdad no la tenemos se han ensayado y hay micro experiencias que han tenido éxito pero el tema es cómo hacer de la inclusión una realidad para todo el sistema educativo y para todas las escuelas cómo en este contexto de pandemia asegurar que todos los niños puedan acceder a los aprendizajes y bueno y ahí hay algunas experiencias yo creo que tenemos que pensar en el futuro y eso muchos países lo han hecho Colombia también en que no es solamente la figura del maestro de que en educación tenemos que contar con otras figuras que puedan acompañar a los niños y a los jóvenes justamente para que todos puedan ser incluidos y que ese acompañamiento no es solo un acompañamiento digo puede ser un acompañamiento presencial pero que apoye en la virtualidad no sé hay que buscar mecanismos que hoy no los tenemos porque esto nos sorprendió a todos ya la inclusión educativa era un problema antes o sea arrastramos deudas del siglo XX frente a los objetos del siglo XXI y eso se sigue dando hoy Hernando de acuerdo con Denise es muy complejo es una situación que se ha venido exacerbando pero creo que algo que hemos aprendido un poco desde antes de la pandemia pero que también sigue ahora en la pandemia es el involucramiento de las familias creo que eso es clave e importante en un proceso de inclusión las familias las logramos enamorar y traer a la escuela es muy importante digamos a través de la experiencia que he tenido en el hemos hecho un tema de voluntariado en el cual las familias y no solamente las familias la comunidad en general se comienza a hacer y apropiar de la escuela y eso aumenta la probabilidad de la inclusión cuando la familia y cuando la comunidad se incorpora en la escuela a través por ejemplo del voluntariado en espacios tanto escolares como en espacios no escolares en la escuela o en horarios escolares en la escuela aumenta la probabilidad de que haya cohesión eso ha funcionado no es una receta pero es un buen intento de comenzar a mejorar el proceso de inclusión perfecto Margarita pues en nuestro caso tenemos algunos profesores de enseña que han estado en este caso sobre todo en tema de desarrollo de guías diseño de guías diferenciadas para estudiantes digamos con necesidades especiales y ahí la alianza educativa tiene digamos todos los lineamientos de este proyecto que se hizo hace algún tiempo y que sigue vigente de super aula lo que hemos estado haciendo usando esos lineamientos de super aula para que los profesores diseñen estas guías digamos diferenciadas pues a las necesidades de los estudiantes con necesidades especiales y por otro lado yo creo que una de las cosas muy positivas que nos está dejando la pandemia es esta mayor comunicación entre padres de familia y docentes y en este caso particular digamos de estudiantes con necesidades especiales creo que esa mayor comunicación ese mayor trabajo en conjunto entre el profesor y el del docente la comunicación permanente por whatsapp y un papá digamos que es menos temeroso de ir a la escuela de estar preguntando y estar interactuando con el profesor algo que va a ser muy positivo para una mejor inclusión de estos estudiantes muchas gracias y finalmente Danit si yo estoy de acuerdo con Denise en que si hay uno de los temas que ha mostrado una brecha importante es la atención educativa a personas con discapacidad claramente hay que reconocerlo allí varias claves que estamos experimentando uno el acompañamiento a las entidades territoriales para que tengan plantas temporales que es el personal de apoyo que establece el decreto creo que eso es súper importante porque entonces ya vamos a tener un personal recurrente y formado y permanente allí eso me parece súper clave lo segundo seguir trabajando en los ajustes razonables que requiere la población con discapacidad y que con la pandemia pues nos abrió nuevas horizontes y tercero y uno que es súper clave ya Hernando decía el involucramiento parental creo que aquí los socios históricos pero hoy más que nunca super visibles y muy bien reconocidos en la familia entonces creo que hay que seguir trabajando con padres madres y cuidadores en este sentido y hacer un ejercicio clave de poder vincular a los chicos con discapacidad a trabajo colaborativo con otros miembros con otros estudiantes es decir aquí creo que la pandemia nos mostró que hay que trascender desde el trabajo individual al trabajo colectivo en grupo y allí vincular a los chicos con discapacidad es definitivo pero tengo que reconocer por supuesto que hay mucho camino por andar nos falta seguir trabajando materiales accesibles en seguir mejorando la formación de los maestros y en seguir fortaleciendo esta red de apoyo de la familia alrededor de estas experiencias de aprendizaje para esta población bueno muchas gracias muchas gracias por la participación son las 10 y 33 queríamos terminar a las 10 y media porque además aquí varios tienen compromisos entonces sencillamente voy a agradecer a los panelistas por su participación por sus ideas yo creo que ha sido muy enriquecedor tengo aquí en el chat varios comentarios de personas que están diciendo hemos aprendido mucho esto ha sido muy enriquecedor muy importante muchas gracias entonces transmitirle eso a los panelistas también y a educación continuada y a la gente de comunicaciones de la escuela de gobierno por el apoyo muchas gracias también con esto puedo cerrar Estela ¿quieres decir algo? ¿quieres cerrar? decir algo para cerrar Darío muchas gracias y desde desde la dirección de educación continua queremos también agradecerle a todos los participantes su compañía el día de hoy en este evento tuvimos muchas personas conectadas tanto en Webex como en Facebook Live donde también estuvimos transmitiendo este evento así que queremos agradecerles a todos su participación adicional queremos contarles que por el chat les estamos compartiendo dos enlaces un enlace es una encuesta muy corta que les pedimos diligenciar para que nos cuenten allí cómo les fue en este evento el segundo enlace es una página web en la que van a poder volver a ver esta actividad y poder conocer otras actividades que tenemos programadas y ya por último para cerrar volvemos a agradecerles a todos su participación Darío también por moderar esta actividad muchas gracias y esperamos poder vernos en próximos eventos bueno bueno muchas gracias a todos buen resto dedicado a todos que tengan un fin a todos saludos gracias chao